El Mundo Un listo que me lo sepa explicar Cuanto más progreso, progreso, menos horas tiene la gente Mucho PC, muchos manos libres y ni tiempo ni para comer Hay en este mundo mundial tantos hambrientos como gordos Los hambrientos comen bombas, los gordos van a Burger King Dime si no tenemos la mierda que nos merecemos Nos hundimos en nuestra residuación Dime si no tenemos la mierda que nos merecemos Nos hundimos en nuestra residuación Curiosamente los votantes nunca se sienten responsables De los crímenes del gobierno al que dieron su aprobación Mundo de hipocresía patéticamente correcto Que esteriliza la jeringuilla antes de dar la inyección letal Tendremos tanta personalidad, tantas ideas tan super claras Y utilizamos la libertad para imitar a los demás Dime si no tenemos la mierda que nos merecemos Nos hundimos en nuestra residuación Y así nos da, y así nos da, y así nos da, y así nos da Temos de cagar